Música A ver que van a hacer en la playa Muchas cosas Continúa durante 2 kilómetros 2 kilómetros muchachos Ya llegamos En 200 metros Tu lugar de destino Estará a la derecha Tu lugar de destino Está a la derecha No está tan mal Después de todo Acaba de haber evento Está muy chido Evento chido No veo nada Nomás con que tomen las fotos Aquí se está bien Para las fotos De calendario Y todo Te desnudas Y ni quien se da cuenta Hasta luego Desde las fotos Poragán Están Están Estamos Están La Están Están town S Están ¿Qué está haciendo el staff de solo 3? ¡Hay muchas cosas! Grabando. ¡Wow! Dos, uno, sale. Y nada, pues que aquí estamos bien a gusto en el... ¿Cómo se llama aquí? Kundra. Se llama Kundra. Es la playita del hotel, del hotel Porto, de Lázaro Cárdenas, Michoacán. No pasa nada, ¿no? Mitrofín. Ellos también hacen varillas, hacen alambrón, hacen mitrofín. Este hace un componente que se llama extracto de mitrofón. Eso se usa para que estén bien duros los... Los fierros. Los fierros duros, así. Son hechidos. Mira, Maite, mira... ¡Oh, qué sexy! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Déjala, déjala! Bueno, esta empresa nos ha contratado para venir a humildar su posada, que también los trabajadores la tienen bien merecida, ¿cómo no? Y solo tres de puré, pero pues viene con todo gusto a hacer el ambiente, que se diviertan. Ya saben que con nosotros, pues es un ambiente garantizado. Es poquita gente, pero un ambientazo que tiene barbaridad. Y mientras, pues nosotros aquí estamos relajándonos, para que al ratito todo salga de lo mejor y que esté la posada de lujo. Muchas felicidades. Dios bendiga a nuestros clientes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!